El 21 de mayo en Colombia es celebrado el Día Nacional de la Afrocolombianidad, declarado por el Congreso de la República como una fecha para rendir homenaje a la población afrocolombiana por sus aportes y la reivindicación de sus derechos en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud en Colombia en 1851. Ser afrocolombiano significa tener unas raíces ancestrales de descendencia africana, pero aplicadas en territorio colombiano, unas tradiciones, unas costumbres, una ancestralidad, una identidad cultural. En el día de la celebración de la afrocolombianidad, la Fundación Shangaína denunció que en letra muerta se convirtió la ordenanza de la Asamblea Departamental 0005 del 2009, dada el 29 de abril, donde se adoptó la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Departamento del Cesar. Y en este momento es simplemente un saludo a la bandera, no se ha implementado nada como tal como política pública. En esa ordenanza se buscaba apoyar logística, técnica y financieramente para la conformación de la Casa de la Cultura Afrocolombiana y lograr así el rescate de los legados culturales. Crear con recursos de regalías un fondo de becas completas para estudiantes negros, urbanos y rurales de pregrado, posgrado y especializaciones otorgadas a igualdad para hombres y mujeres. Apoyar y estimular procesos de desarrollo tenientes a la legalización de sus propiedades. Crear, reglamentar y poner en funcionamiento la Secretaría Departamental de las Comunidades Negras y la Secretaría Municipal de las Comunidades Negras y otros artículos que quedaron en el aire. Hacer un llamado a los diputados del Departamento del Cesar, a quienes les corresponde hacer acompañamiento a estos procesos, que revisemos a ver en qué estamos fallando en el tema de la ordenanza para que por fin tengamos una política pública en el Departamento del Cesar que reivindique los derechos de las comunidades afro en el departamento. La Semana de la Afrocolombianidad se conmemorará en el Cesar la primera semana del mes de junio por el tema del presupuesto, aseguró una de las coordinadoras. La Fundación Shangaína tiene identificadas unas mil personas pertenecientes a la población afrocolombiana en todo el departamento y se encuentran en el proceso de autorreconocimiento y aceptación de las raíces africanas.